Espero que la pase. Feliz cumpleaños en compañía de la gente que lo quiere, muchas bendiciones y éxitos en toda su carrera y como siempre le dije, estoy para todo lo que necesite y que venga muchos años más. Feliz cumpleaños, espero que la pase bonito. Chao, profesor Carlos, hoy es un día especial para usted. Estoy un poco entusiasmado porque usted ha sido un profesor realmente ejemplo para todo lo que lo conocimos en ese ciclo que pasó. Y le deseo la mejor de las bendiciones. Que tenga muchas fuerzas, que tenga muchos años de bendiciones. Y nada, con fuerza. Feliz cumpleaños. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí en mi puerta? Bueno, profesor Fernández quería decirle un feliz cumpleaños y quería culparme por hacerlo de mi vida. Y que mis brumos van a seguir siendo más negras. No puedo evitarlo, no sé. Y bueno, porque ya pasé muy bonita. Mi amor. Feliz cumpleaños, espero que te esté pasando bonito y que le guste esta sorpresa que le vamos a hacer. Feliz cumpleaños. Y agradecerle por todo eso que se hacía pasando, súper bonito. ¡Pisa, pisa! Bye. Bueno, profesor, feliz cumpleaños. Espero que la pasé muy bonita con todos. Y nada, espero que comas mucho, tomas y la pasé bien bien. Hola. Siguiendo con los saludos. ¡Hola! ¡Hola, profesor! ¿Qué tal? ¡Feliz cumpleaños, profesor! Espero que la pasé demasiado bonita. Y que nada, gracias por sus consejos, por estar siempre ahí. Y dale un... ¡Hoy, profesor! ¡Hoy, hol, hol, hol! ¡Oye, voy a hablar! Que Dios lo bendiga, profesor. Muchas felicidades. Y en su familia. ¡Va! Hola, Carlitos. Bueno, aprovecho esta oportunidad para darte un gran abrazo vía TV. Así que lo único que deseo es que tus éxitos sigan acompañando tu carrera profesional. Y que disfrutes este día en compañía de seres queridos, de aquellos que te quieren mucho y te respetan sobre todo. Yo, particularmente, te conozco desde hace algunos años y me complace trabajar con una persona tan responsable como tú. Que pases un lindo día y felicidades hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Estimado Carlitos Terrones, te saludo por tu cumpleaños deseándote lo mejor y pidiendo a Dios bendiciones para ti. Y que sigan los éxitos profesionales como periodista y profesor en la Facultad de Ciencia de la Comunicación con tus alumnos de Afición Lime. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Profe, te quiero decir un feliz cumpleaños y nada, me hubiera gustado pasar con usted y espero que te la pases muy bien y con mi compañía de todos los chicos, que te la vayan muy bien en todo, en el taller y en todos los aspectos de su vida. Me acuerdo a ustedes, a mí me reclusió mucho, le mando un fuerte abrazo y nada, te lo siga pasando bien con todos los chicos, profe. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, profesor Terrones, le deseo de mi parte un feliz cumpleaños, de mi parte agradecerle la oportunidad que me ha brindado de estar en nuestra hermosa familia, soy muy orgulloso de estar y de tenerla como profesor. Y bueno, el mejor de los éxitos, profesor, acá esperemos que lo pase lindo cuando todos nosotros somos familia, somos familia. Espero que pase un muy feliz cumpleaños, compañeros, familia y todos los que nos queremos aquí en el taller. Hoy es un día especial, así que está de más decirle que le agradezco por todo lo que me ha brindado en este tiempo y la verdad, usted se merece esto y mucho más. Feliz cumpleaños nuevamente y que Dios lo bendiga. Feliz cumpleaños, profesor. Espero que lo esté pasando bien bonito hoy. Hemos hecho esta sorpresa con mucho cariño y espero que lo siga pasando muy bien con su familia. Y decirles que usted es un buen profesor y más que un buen profesor, es un buen amigo. Y lo queremos y lo estimamos mucho. Un abrazo, profesor. Profes, feliz cumpleaños. Espero que la pasen súper bien. Gracias por todo su consejo, su apoyo. Si hay, cuenta conmigo para todo. Muchos felicitos y bendiciones este año y espero que pase muchos más. Y es picante. Espero que pase un bonito cumpleaños rodeado de las personas que lo quieren. Nosotros también lo queremos mucho. Gracias por siempre, muy aparte de enseñarnos cosas académicas, también nos enseña a ser muy buenas personas y tener buenos sentimientos. Espero que la pasen bonito y diviertas. ¿Qué tal? Le deseamos un feliz cumpleaños y esperemos que este detalle que le hemos hecho a todos le guste. Y muchas gracias por la amistad, por toda la confianza y los consejos. Ya que sabía mi hermana. Nada, profesor, feliz cumpleaños. Dios lo bendiga. Quiero decirle al profesor, feliz cumpleaños. Que la puse súper lindo en este año tan especial junto a nosotros. Espero que les guste la sorpresa que les tenemos hoy. Y que le desean lo mejor. Que este año esté lleno de muchas sorpresas. Que nos salgan todo muy bien en el taller. Y que vengan muchos éxitos en su vida también. Espero que se casen. No, mentira. No, no, mentira. Que vengan muchos éxitos para el taller, para su vida también. Que lo queremos un montón. Yo, especialmente, lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y... Muchos besitos, cariño. Hola, profe. Feliz cumpleaños. Yeeey. Ah, me cayó. Este, bueno. Profe, feliz cumpleaños. Espero que hoy y muchos días sean días de muchas bendiciones y éxitos. Eh, usted se lo merece. Es un gran profesor, un gran amigo y una gran persona. Eh, nos ha inculcado un montón de valores. Y creo que vamos a aprender muchas cosas de usted. Y sobre todo juntos en el taller. Los chicos lo aprecian un montón. Usted se ha ganado el cariño de todos nosotros. Y, nada, queremos celebrar con usted el día de hoy. Y que sean este y muchos años más. Eh, feliz cumpleaños. Un, dos, tres, uno, dos, tres. Un, dos, tres, uno, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias.